Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Jesús. Amén Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y amigos, hemos insistido varias veces en estas predicaciones sobre cómo la sinodalidad no es una opción, sino una realidad propia de la Iglesia, en cuanto la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. Para que la Iglesia pueda ser una, tiene que hacer un camino. Y ese hacer un camino significa ir juntos. Es decir, que desde el punto de vista de la eclesiología, la unidad de la Iglesia reclama la sinodalidad, no simplemente como un evento, sino como una realidad que se hace patente cada día. Por eso hemos puesto este título, tal vez un poco sugestivo, nuestra sinodalidad de cada día. Más allá de lo que suceda, que por supuesto deseamos que suceda lo mejor, más allá de lo que suceda en el año 2023, a partir de octubre, en el Vaticano, lo que nosotros anhelamos que suceda, es que tomemos todos mayor conciencia de lo que significa ser Iglesia en clave sinodal. Iglesia que camina como una comunidad de fe, de esperanza y de amor. Una comunidad donde se refleja la alegría del Evangelio y donde estamos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, según las hermosas palabras del apóstol San Pedro. Esto quiere decir que la sinodalidad y lo que suceda con la Iglesia no depende únicamente de lo que pase, bueno o malo, en el Vaticano. Así como tampoco, haciendo una pequeña comparación, por ejemplo, con nuestro país, nosotros no podemos definir Colombia por lo que suceda en el Palacio de Nariño. Nosotros no podemos definir Colombia por lo que se diga en tres oficinas. Pues lo mismo debemos pensar también nosotros. La Iglesia es más grande que las reuniones, que los análisis, que las burocracias, e incluso que los errores. Hay un ejemplo que a mí me impacta mucho, no es un ejemplo tan simpático, pero es que tiene mucho que ver con la historia de franciscanos y dominicos. El Concilio IV de Letrán, que es por supuesto de 1215, la época en que estaban surgiendo nuestras órdenes, determinó que ya había suficientes reglas en la Iglesia, que básicamente la regla de San Benito, la regla de San Agustín ya eran suficientes. Parece ser una de las razones por las que San Francisco, pues cuando presenta su primera regla, prácticamente lo que hace es un copy-paste de una cantidad de textos del Evangelio. Y me llama mucho la atención eso del Concilio IV lateranense, porque pues en la práctica fue una decisión, llamémosla, bien tomada técnicamente, es decir, hecha según los cánones y los procedimientos técnicos legales, pero realmente desorientada en cuanto a la realidad de la Iglesia. Prácticamente lo que estaban diciendo los padres conciliares en el Concilio IV lateranense, que tuvo también cosas muy buenas, es que ya el Espíritu Santo había dado lo que tenía que dar con respecto a las reglas de las comunidades. Y pues faltaba, ni más ni menos, que surgieran las órdenes mendicantes y todo lo que ha venido después de eso, incluyendo institutos seculares, fraternidades, sociedades de vida apostólica, etc. ¿Por qué estoy comentando este ejemplo histórico? Para decir que la Iglesia es mucho más que lo que sucede en burocracias y en reuniones. Y para saber que, así como tenemos que tener los ojos atentos y despiertos a los fenómenos macro, creo que es fundamental que recordemos siempre que la vida acontece en lo micro. Ese es el mensaje fundamental aquí. Hay que tener el análisis macro, y sí, ver lo que está pasando. Y los peligros que mencionábamos en nuestra conferencia pasada, insisto, no son peligros conspiranoicos, cuando nosotros decimos que hay un peligro real, que hay una tendencia que quiere convertir a la Iglesia Católica en una federación de conferencias episcopales, cuando decimos que la herejía modernista está rediviva y que se quiere una moral y un derecho canónico adaptable a los tiempos que vayan sucediendo, es decir, que no haya nada ni definitivamente bueno ni definitivamente malo, cuando decimos que la Agenda 2030 se ha abalanzado sobre una gran parte de la Iglesia, todo eso es real, pero la Iglesia es mucho más que eso, es lo que quiero destacar. La Iglesia no se limita a eso, la Iglesia no se limita a lo que nosotros podamos encontrar en lo macro, y por eso hay que volver a la sinodalidad de cada día. Así como nosotros al terminar este retiro, pues volvemos, cada uno de nosotros vuelve a su respectiva comunidad, a su respectiva fraternidad, o como a veces decimos, volvemos a la vida real, pues así también hay que recordar que la Iglesia se juega a su futuro fundamentalmente en lo micro. Importante las reuniones, importante estar despiertos, importantes los capítulos, importantes los documentos, pero seamos sinceros, ¿cuál es el peso y el impacto real de los documentos y de los capítulos y de las declaraciones? Y es impresionante. Yo me acuerdo una vez hablando con un sacerdote español de una parroquia rural en ese país, y él me mostraba un cajón, bastante voluminoso, de todas las comunicaciones que le habían llegado durante el tiempo de él de párroco, él conservaba ahí a manera de archivo. Entonces, lo que hemos dicho, lo que llega de la conferencia episcopal, del obispo, las directivas, la actividad, la reunión, tenía un cajón con un cartapacio impresionante de documentos, y mientras tanto, pues sin despreciar los documentos y sin despreciar la gente que trabaja en eso, pues él me decía, la vida real pues está aquí con mis cuatro campesinos y está aquí con la gente a la que yo sirvo. Entonces, uno no debe perder la perspectiva general, pero nunca debe olvidar que la vida acontece en lo micro, y la vida acontece en lo micro significa la gente real con la que yo estoy viviendo, con la que tengo problemas, con la que tratamos de cultivar esperanza, a la que le tendemos una mano. La importancia de ser manos que se tienden a la persona que tiene una dificultad. El hermano que tiene dificultad no necesita una teoría, el hermano que está en un conflicto vocacional, el hermano que está en tentación grave, el hermano que está enfermo o deprimido, el hermano que siente ansiedad o incertidumbre, no necesita seguramente un tremendo análisis de lo que puede pasar en la iglesia en los próximos dos siglos, seguramente lo que necesita es mano tendida, y necesita una presencia, porque en lo micro se juega el futuro de la iglesia. Bueno, en lo micro y en lo macro, pero la vida acontece en lo micro. Y eso precisamente estaba en el Evangelio de hoy, ¿no? Cuando el Evangelio de hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo es la dimensión micro, el prójimo es lo que está a tu alcance, muchos de nosotros somos absolutamente impotentes, más allá de la oración, que es poderosa, por supuesto, pero muchos de nosotros somos impotentes para decidir qué va a pasar en Australia, qué va a pasar con la renovación del catolicismo en Corea del Sur, que es el país donde más está creciendo la iglesia en Asia, qué va a pasar con el catolicismo en Corea del Sur, qué va a pasar con el camino sinodal alemán, nosotros somos muy chiquitos, realmente somos muy pequeñitos para tener un impacto a esos niveles, en cambio lo que tú hagas o dejes de hacer con tu hermano que habita en la habitación de al lado, que está en la habitación de al lado, eso sí cambia la historia de alguien. Entonces, tenemos que recordar que la vida acontece en lo micro y que nuestra sinodalidad, nuestro aprender a caminar juntos, pues tiene que ir a lo micro. Ese es el contraste grande que hay entre la penúltima conferencia en la que tuvimos ayer y esta última que trata de devolvernos a la vida real, devolvernos a la vida en lo micro. Y en lo micro tenemos palabras claves y tenemos textos claves. Estas palabras claves son tomadas completamente del magisterio del Papa Francisco. Cualquier persona que haya leído algunos textos, humilías, declaraciones, ángelos del Papa, inmediatamente reconoce el lenguaje. Estos son verbos preferidos, predilectos del Papa Francisco. Y en esto también yo quiero ser muy claro. Uno puede tener, y muchos de nosotros tenemos reservas con algunos aspectos y con algunas enseñanzas del Papa que ciertamente nos parecen, a veces quizás uno se equivoca, pero parecen incompletas, parecen ambiguas. Lo digo no solamente por mí, lo digo por las consultas que la gente me hace, lo digo por los malabarismos que muchas veces uno vea a algunos sacerdotes con la mejor buena voluntad haciendo unos malabarismos para explicar, mire, es que esto toca entenderlo de este modo, ¿no? Como decía otro cura español, conocido mío, decía, es que estamos cansados que después de cada entrevista que le hacen al Papa tienen que salir tres y cuatro a explicar qué fue lo que sí quiso decir el Papa, que espere, que quiso decir esto, que quiso decir esto otro. Eso ciertamente produce un sentimiento de cierta perplejidad, desazón en muchas personas, pero nosotros no podemos permitir que esos sentimientos, tal vez justificados de desazón, trasciendan en el sentido de volverse prácticamente un ataque al Papa, que eso me llega a mí en mis videos todo el tiempo, prácticamente todos los días recibo ataques contra el Papa y unos irrespetos terribles desde la gente que llega a la audacia satánica de llamarlo anticristo hasta los que dicen ese no es el Papa, ese es Bergoglio y no sé qué. Unas actitudes irreverentes que no corresponden para nada, para nada con el sentir de la iglesia, para nada. Entonces nosotros no podemos caer en ingenuidades como persona que no se está dando cuenta de que hay un magisterio que ciertamente requeriría mayor afinación en muchas cosas, pero tampoco podemos caer en esa agresividad diabólica que pretende finalmente ¿qué? ¿destruir la iglesia? ¿o qué es lo que pretenden ahí? Recuerde que desde la renuncia en el año 2013, desde la renuncia del Papa Benedicto allá en febrero de 2013, la cantidad de teorías que lo hicieron renunciar, que hubo un complot contra él, que no sé qué. Dos veces, mucho antes de su muerte, el Papa Benedicto, el Papa Emérito en ese momento, el Papa Emérito Benedicto dio sus declaraciones y dijo, mire, la renuncia, yo renuncié de una manera voluntaria, etcétera, y como ustedes recuerdan, porque eso también salió a luz con motivo de su muerte, también dijo, mire, yo tenía un problema de salud que era insalvable, yo tenía un problema de insomnio insalvable, yo ya no podía más, yo ya no podía más, y me daba cuenta que tenía que dar un paso al costado para que otra persona asumiera, pero esto demuestra la agresividad contra el Papa Francisco, a mí me parece que ninguna de las dos cosas, ni ingenuos, ni obsesivos, amargados, ninguna de las dos cosas, y más bien me parece que la actitud genuinamente católica es orar, por supuesto, orar mucho por nuestro Papa Francisco, y aprovechar el torrente de cosas buenas que también nos han venido con él, perdónenme que esto suene a autopropaganda, pero en mi canal de YouTube, yo hice una serie, en tres videos, hice una serie de 15 grandes aportes que ha hecho el Papa Francisco, y que van a quedar como un legado suyo, aportes positivos, repito, reparos hay, cuestionamientos hay, pero no nos quedemos en eso, por favor, observemos lo que Dios nos está dando, en esa línea tenemos estos cinco verbos, me parece que estos verbos, estas palabras claves, tenemos que conservarlas como legado del Papa Francisco, y tenemos que conservarlas también como esa expresión de sinodalidad cotidiana, entonces digo un comentario breve sobre cada una de estas palabras, y luego vamos a los textos bíblicos con los que vamos a cerrar este retiro, primera palabra clave, escuchar, el escuchar es fundamental, me apoyo en las enseñanzas que nos ha dado el Papa Francisco, escuchar no es simplemente recibir información sobre la otra persona, escuchar es abrirle espacio a la otra persona, en mi corazón, en mis preocupaciones, en mis oraciones, en mis afectos, el verdadero escuchar siempre supone abrir espacio, casi que se confunde con el siguiente verbo que es el verbo acoger, entonces la verdadera escucha es una de las grandes necesidades de nuestra época, el individualismo que a menudo acompaña este espíritu posmodernista hace que sea muy difícil escuchar y lo que más lo que más están reclamando muchas personas es la escucha, creo que les dije en alguna de estas charlas que tengo para mí es una fortuna, una bendición de estar rodeado de psicólogos, tengo tía psicopedagoga, hermanos psicólogos, sobrina psicóloga, amigos psicólogos, bueno, para mí es una bendición eso y me decía concretamente una joven señora psicóloga que es psicóloga clínica, o sea, está atendiendo gente, me decía, mire, lo fundamental, lo que hace la diferencia en una vida está en este concepto, se llama red de apoyo, todos necesitamos una red de apoyo, ¿qué es red de apoyo? red de apoyo es el pequeño conjunto de personas con las que usted puede ser sincero, a las que usted les puede contar lo que le duele, lo que le molesta, lo que le preocupa, lo que le cansa, las personas, como dice mi hermano el psicólogo, las personas con las que usted puede hablar sin filtro, probablemente se equivoca, porque todos nos equivocamos al hablar, si yo me pongo aquí a hablar, no, que mi provincial es que el obispo, seguramente voy a terminar fácilmente en murmuración o me voy a equivocar, pero puede decirse que la red de apoyo es ese espacio donde incluso eso hasta cierto punto está permitido, porque todos necesitamos un espacio, una válvula de escape, un don de desahogarse, un don de decir no puedo más, un don de decir me cansé, un don de decir no entiendo, no tengo mapa, eso es maravilloso, eso es maravilloso tener eso, y me decía esta amiga psicóloga, me decía la falta de red de apoyo es lo que más enferma a la gente, detrás, detrás de las, cuáles son las dos enfermedades principales mentales, enfermedades mentales principales de nuestro tiempo, ansiedad y depresión, y en la, en el preludio, en la preansiedad y en la anticipación o predepresión, siempre hay la misma situación, falta de red de apoyo, además está demostrado que las personas que no tienen red de apoyo difícilmente y a veces nunca logran recuperarse de sus baches de ansiedad, de depresión, no logran recuperarse, mientras tanto la persona que tiene una red de apoyo, una buena red de apoyo, por supuesto va a necesitar también como muchas veces se ha necesitado, todos podemos necesitar una atención profesional, pero más allá de la atención profesional, la red de apoyo te saca, te levanta, y dónde empieza la red de apoyo, en ese verbo, en el verbo escuchar, ahí es donde empieza, le preguntaba yo a un provincial de hace ya añitos en mi comunidad, le decía, así, porque nos tenemos mucha confianza, le decía, qué es lo más difícil de ser provincial, y él, pues yo pensé que me iba a hablar de las cosas que hemos dicho aquí, que lo económico, los escándalos, no, ¿sabe lo que me dijo? Lo más difícil es reservar suficiente tiempo para que la gente se siente escuchada, lo que más requieren los frailes, decía ese provincial, lo que más requieren los frailes es sentirse escuchados, y muchas veces la misma persona, me decía él, la misma persona que al principio de la conversación está como a la defensiva, no me dejo, no me dejo, plantéeme lo que sea que no se lo voy a admitir, la persona que se siente escuchada va bajando la guardia, y muchas veces me decía él, la persona que al principio me dijo, no, no, yo no hago eso, después de que se siente escuchada, entendida, cambia su actitud, entonces la pregunta aquí, o las dos preguntas claves con el verbo escuchar son estas, cuento con una red de apoyo, y segunda pregunta, soy red de apoyo ¿para quiénes? porque qué bonito que uno tenga su red de apoyo, pero ¿quiénes me consideran red de apoyo a mí? ¿quiénes? yo les puedo decir así como experiencia de hermano, de experiencia de fraternidad, para mí de las cosas más bellas, más significativas, algo que me conmueve, créame que me conmueve mucho, es cuando algún hermano de comunidad me dice, tienes un tiempo, quisiera hablar contigo, me parece un tesoro que un hermano le diga a uno eso, me parece un tesoro muy grande, que uno pueda ser depositario seguramente de dolores, de cuitas como decimos en Colombia, de las cuitas, de esas angustias, de esas preguntas que tiene la gente, mire, el mundo está en medio de una epidemia de suicidios, están sucediendo suicidios de sacerdotes, nuestra comunidad vivió hace unos meses, bueno, un poco más de cerca de dos años, vivió el suicidio de uno de nuestros miembros, un joven de votos temporales, esto es real, esto es real, esto no es historia, esto no son consejitos dulzarrones para terminar el retiro, esto salva vidas, esto salva vidas, por supuesto hubo investigación de la fiscalía, sé que estoy aquí desnudando el corazón, pero hay que hacerlo, esto salva vidas, mire, hubo investigación de la fiscalía y todo, analizando grabaciones, escritos, conversaciones, y finalmente, pues lo que se encuentra es que esta persona, probablemente por una situación patológica, solo Dios lo sabe, a mí no me toca entrar en eso, pero esta persona tenía una gran dificultad para realmente abrir su corazón frente a algunas cosas que estaba viviendo, y eso termina en muerte, escuchar salvavidas, saber cómo acercarse a la otra persona, ya llegará el momento de aconsejar, ese es un paso posterior, pero lo primero es que la persona pueda encontrar un espacio, la estadística más aterradora de Inglaterra en este momento, es que más del 50% de los adultos, particularmente adultos varones, consideran que no tienen cerca una persona en quien confiar, el potencial, perdónenme esto tan trágico, pero el potencial de suicidios que se espera en Inglaterra para los próximos años, es una cosa absurda, porque todas esas personas, a medida que les aumente la presión, ¿qué? Y le digo otro detalle, la situación es todavía más grave para nosotros los varones, por muchas razones, decía en su predicación uno de los queridos hermanos, decía nos enseñaron que teníamos que aguantar todo, nos enseñaron que teníamos que ser invulnerables, nos enseñaron que teníamos que resistir y resistir, y precisamente lo que estamos descubriendo es la vulnerabilidad, ahora bien, no convirtamos la vulnerabilidad en excusa para mediocridad, no convirtamos la vulnerabilidad en excusa para la desobediencia o para el capricho, pero descubrirse uno vulnerable, necesitado de ser escuchado, es realmente un tesoro, la carne de Cristo no era de bronce, y los ojos de Cristo sabían manar lágrimas, y la piel de Cristo en medio del terror sudó gotas de sangre, ese es nuestro salvador, ese es nuestro señor, entonces nosotros tenemos que aprender a caminar tras esas huellas, y recordemos esta confidencia que él les hace a sus apóstoles, angustiada está mi alma hasta el punto de la muerte, ese es Cristo buscando una red de apoyo, lamentablemente no encontró gran cosa, eso también hay que decirlo, pero es mostrando Cristo la desnudez de su alma, no solamente murió desnudo de cuerpo, murió desnudo de alma, ese es Cristo, entonces el verbo escuchar es muy importante, el verbo acoger es fundamental desde el primer día de su pontificado el Papa Francisco ha insistido en la importancia de la acogida, acogida física, cuando se trata por ejemplo de los pobres, de los migrantes, acogida emocional, acogida universal, la iglesia tiene que tener puertas abiertas, por eso la insistencia del Papa en la jornada mundial de la juventud cuando dice ese mensaje dice es que todos, todos deben poder entrar en la iglesia, ahora bien, está también esa otra frase que me parece muy brillante de un personaje que yo admiro mucho que es el el obispo José Ignacio Munilla, José Ignacio Munilla completó la frase del Papa, dijo en la iglesia cabemos todos, pero en la iglesia no debe caber todo, también tiene razón, pero es muy importante que haya una puerta abierta, la gente no puede encontrar una puerta cerrada y una puerta trancada, la gente tiene que encontrar una puerta abierta, una posibilidad, una posibilidad de acogida, el verbo acoger es la versión siglo XXI de aquella obra de misericordia que decía dar posada al peregrino, recuerdas cuando en el catecismo nos enseñaron las obras de misericordia corporales y una de las obras de misericordia corporales es dar posada al peregrino, hoy es muy difícil darle posada al peregrino porque yo no sé cómo se volvería la porciúncula si le damos posada si le dan posada a todos los peregrinos que lleguen por ahí pero si hay una actualización de esa obra de misericordia que es la capacidad de acoger acoger no solamente significa lo que hace cada uno de nosotros como persona acoger significa también abrir caminos donde eso es posible y en ese sentido el aspecto comunitario yo quiero subrayarlo la conferencia episcopal de Aparecida lo dijo con un lenguaje muy claro el futuro de la fe en América Latina se llama pequeñas comunidades comunidades acogedoras acoger no es un acto únicamente individual no es solamente que yo sea una persona receptiva es que nosotros como comunidad abramos espacios también comunitarios donde los jóvenes puedan sentirse acogidos donde el adulto mayor pueda sentirse acogido donde el discapacitado pueda sentirse acogido una señora que admiro bastante que ha sido una gran defensora en la lucha por la vida es la señora Pamela Delgado de esta obra de 40 días por la vida y bueno gracias a Dios somos amigos de ella y de su esposo desde hace pues bastantes años me comentaba ella mire la lucha en contra del aborto por supuesto que requiere lo que hace 40 días por la vida que muchos de ustedes saben en esas oraciones que hacen frente a los abortuarios las campañas la presencia en redes sociales todo eso está bien pero me decía ella lo definitivo lo definitivo para impedir un aborto es darle una alternativa y lo definitivo para dar una alternativa es que la persona se sienta acogida porque la inmensa mayoría de las mujeres sobre todo en un país como Colombia llegan al aborto porque no ven acogida no ven acogida en el novio el que las embarazó porque usualmente es precisamente el novio no ven acogida los casos de violación son mínimos porcentualmente aunque también existen no ven acogida en la familia no ven acogida en las amistades no ven acogida en los grupos feministas que son muy entusiastas para acoger a la mujer si la mujer es abortista si la mujer está a favor del aborto pero si la mujer quiere tener el niño la rechazan esa es otra amistad que tengo yo una madre soltera que la admiro mujer valiente ella era así super feminista quedó en embarazo y claro el consejo de todas las feministas era salir de esa criatura salir de esa ese cúmulo de células desastre de ese cúmulo de células pues el cúmulo de células es hoy una hermosa niña que ya tiene varios años y ella no se sintió acogida por su grupo feminista entonces me decía Pamela y que vaya desde aquí el saludo para ella si ve esto la importancia de la acogida eso es lo que marca la diferencia entre salvar a un bebé y no salvarlo la diferencia está ahí está en acoger acoger salva vidas otro verbo que le encanta al Papa Francisco y que viene desde el principio de su pontificado y que está absolutamente en sintonía con todo este lenguaje sinodal es el lenguaje del acompañamiento hoy más que dirección espiritual se habla de acompañamiento espiritual o acompañamiento vocacional de hecho puede decirse que entre los maestros que tiene la iglesia del acompañamiento espiritual pues está precisamente la compañía de Jesús no se nos olvide que para San Ignacio de Loyola la palabra fundamental que describe su discipulado es la palabra Xochius y Xochius en latín no es simplemente el que está con otro sino el que comparte los anhelos de otro el que hace el camino con otro el que pelea las batallas de otro junto al otro eso es acompañar entonces lo que quería hacer San Ignacio después de su conversión era un Xochius Christi eso era lo que él quería hacer quería ser uno que acompaña el combate de Cristo uno que vive lo que vivió Cristo por eso la antífona litúrgica de San Ignacio ojalá tenga yo una experiencia intensa de Cristo de sus padecimientos y del poder de su resurrección y por eso esa comunidad se llama Xochietas Christi Xochietas Jesu la sociedad la compañía de Jesús entonces el acompañamiento es la manera de apropiarse las preguntas las búsquedas las alegrías de aquel con el que estamos podríamos decir que el acompañamiento es el pegante de la fraternidad pero el acompañamiento profundo no es simplemente la presencia física no es simplemente estar en el mismo edificio es poder compartir la pregunta el anhelo que vive el otro esto es especialmente necesario con nuestros hermanos más jóvenes y también con ellos es más difícil yo personalmente tengo una larga lista de fracasos en mi servicio a muchas personas jóvenes con algunos me ha ido bien con algunos tanto chicos como chicas me ha ido bien pero tengo en mi corazón tengo una lista larga de fracasos en el sentido de que a veces no haya uno uno con la mejor intención pero uno no encuentra por donde llegar al corazón a cómo llegar al corazón de esa persona y yo creo que ese es uno de los motivos por los que en mi comunidad y entiendo que también entre ustedes cada vez es más difícil encontrar formadores porque el camino de los formadores es un camino muy complejo precisamente porque la gente está muy encerrada porque la gente ha perdido la capacidad de poner en palabras lo que está viviendo y donde hay dificultad de verbalización hay dificultad adicional de acompañamiento a pesar de eso no debemos renunciar al deber de hacer ese acompañamiento no debemos renunciar a eso el Papa también nos ha insistido en la importancia del acompañamiento a las personas que son marginadas o pospuestas por ejemplo los discapacitados esas fotos tan elocuentes donde el Papa se acerca a la persona que tiene una severa enfermedad o una severa discapacidad mental yo creo que son un verdadero mensaje para nosotros el acompañamiento al adulto mayor la importancia de acompañar al adulto mayor porque muchas veces lo que está sucediendo es que las personas cuando dejan de ser interesantes o cuando dejan de ser útiles son arrinconados no lo digo yo lo ha dicho el Papa cuando cuando la primera jornada mundial de la juventud en la que él estuvo y presidió por supuesto la jornada de Río de Janeiro me llamó mucho la atención que prácticamente en su primer discurso a los jóvenes lo que les dijo fue no se les olviden los viejos no se les olviden los abuelos porque es que fíjese que es prácticamente una estrategia del poder de las tinieblas mantenernos divididos que los mayores vean a los menores como una especie de chicos irresponsables y cómodos que vinieron a pasarla bien y entonces los jóvenes miran a los mayores como dinosaurios incomprensibles que se quedaron en el siglo XIX y entonces nos acostumbramos a mirarnos como extraños el verdadero acompañamiento es la victoria sobre toda forma de polarización y hay una estrategia que me parece muy sabia para vencer las polarizaciones y es hacerse esta pregunta ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? ¿en qué tiene razón el que no me cae bien? ¿en qué tiene razón el que no es de mi estilo mi estilo filosófico mi estilo pastoral mi estilo de vida consagrada? tal vez mi estilo de vida consagrada es muy conservador o muy liberal pues si mi estilo es muy liberal y muy muy progresista yo pues tengo que hacerme esta pregunta yo soy parte de una comunidad que tiene que aprender a acompañarse entonces yo que soy tan liberal y progresista debo preguntarme en qué tienen razón los que son tradicionales los que son más conservadores y a su vez los más conservadores los más de derecha se dice a veces tienen que preguntarse en qué tiene razón el que es más progresista el que es más liberal esa es la manera de hacer camino juntos no solamente para el año 2023 sino para hacer camino juntos como iglesia no solamente para esta tierra sino para la eternidad otro verbo importante es el verbo discernir el verbo discernir es un verbo que todos asociamos inmediatamente con la compañía de Jesús y no es casualidad que estemos citando tantos verbos de los jesuitas pues por lo que el papa viene de esa familia religiosa el verbo discernir significa dejarse iluminar por el bien es la definición más bonita que yo conozco de discernir dejarse iluminar por el bien entonces por ejemplo en el discernimiento de una vocación el criterio fundamental no es la pregunta ¿sirve o no sirve? porque si si tomamos esa actitud fácilmente podemos caer en un estilo de club en un estilo de exclusividad que a menudo va acompañado de cierta arrogancia la pregunta fundamental es ¿cuál es el bien mayor? discernir es dejarse iluminar por el bien ¿cuál es el bien mayor? entonces por ejemplo a veces el bien mayor para una persona pues no es esta forma de vida pero si se le va a decir a una persona este probablemente no es tu camino porque evidentemente no todo el mundo es para este camino si se le va a decir a esa persona ese lenguaje que le va a caer seguramente muy duro que se le diga el nombre del bien que se le diga buscando su mayor bien que se le diga buscando el bien para la iglesia no simplemente como el que agarra una escoba y dice pues vamos a sacar aquí lo que estorba sino ¿cuál es el mayor bien para esta persona? mire con ese estilo de discernimiento recordemos que el Papa Francisco hizo una serie de catequesis no me acuerdo cuantas pero eso fue hace poquito hace unos meses hizo una pequeña serie sobre el tema del discernimiento yo digo que algo sabrá como buen jesuita algo y mucho sabrá sobre discernimiento hay que darle una lectura a esos textos pero yo me quedo aquí simplemente con el mensaje de que discernir es dejarse iluminar por el bien y que el discernimiento vocacional es dejarse iluminar por el bien ¿cuál es el bien mayor para esta persona el discernimiento en un definitorio el discernimiento en un capítulo es ¿cuál es el mayor bien aquí? ¿cómo podemos buscar el mayor bien para la gloria de Cristo para el bien de la iglesia para el servicio a los hermanos para nuestra provincia más o menos en ese orden hacerse esas preguntas esa es una manera de realmente cuidar los corazones de realmente pastorear los corazones y un último verbo que también es importante para el Papa Francisco que lo ha puesto como título de encíclica suyas amoris laetitia gaudium evangelii gaudium es el alegrarse el alegrarse esto es fundamental dentro del camino sinodal alegrarse no significa vivir en un mundo de fantasía alegrarse no significa cerrar los ojos frente a los problemas alegrarse significa tomar en serio la Pascua de Cristo esa definición le puede servir si le sirve escriba la que le conviene alegrarse es tomar en serio la Pascua de Cristo no es un ejercicio cerebral mental que usted hace como para autosugestionarse y como para decir tengo que mantener buena actitud tengo que mantener buena actitud a ver sonrisa para enfrentar el día no me voy a dejar de esto no es autosugestión la alegría cristiana no es autosugestión y yo le cuento una cosa antes del Papa Francisco el único documento de cierta digamos de cierto calado que habla sobre la alegría lo había producido Pablo sexto por allá a la altura del año ahora me voy a equivocar pero puede ser como 75 76 una cosa así que se llama así la alegría cristiana y es muy interesante que Pablo sexto escribe ese documento después de las terribles tormentas que le trajo Humanevite Humanevite fue publicado en 1968 el Papa Pablo sexto canonizado de San Pablo sexto tuvo que enfrentar rebeldía directa de obispos canadienses algunos obispos en África otros obispos en Australia pues ese tema siempre tan difícil tan complejo los anticonceptivos y todo lo que trata Humanevite desde mi punto de vista Humanevite fue un documento profético ese es mi concepto un documento que anunció lo que iba a suceder la separación entre los fines unitivo y procreativo el matrimonio va a traer grandes beneficios económicos a los que se aprovechen de eso y va a traer destrucción para la pareja y para la familia para mí esa es una profecía ya cumplida pero el hecho es que después de Humanevite que fue la última encíclica encíclica como tal de Pablo sexto él no vuelve a escribir encíclicas entra en un proceso realmente de mucha amargura tanto que él confesó esta es una confesión impresionante de un hombre que yo presentí siempre que la iglesia lo iba a declarar santo decía Pablo sexto cuando me eligieron a mí cuando me eligieron a mí para la sede de Pedro indudablemente había gente mejor pero Cristo quería una persona que padeciera él sintió que su pontificado era fundamentalmente una participación en la pasión de Cristo entonces este hombre enfrentando rebeldía de obispos atacado los tradicionalistas decían usted protestantizó destruyó la misa cuando salió el nobus ordo ustedes se acuerdan bueno los mayores se acuerdan lo que sucedió en esa época usted destruyó la misa ese lenguaje lo siguen diciendo algunos tradicionalistas actuales usted acabó con la misa su comisión litúrgica lo que hizo fue entrar la masonería en la iglesia bueno todas esas acusaciones entonces los tradicionalistas atacando al papa paulo sexto los de derecha y los de izquierda usted ha traicionado el espíritu del concilio esa idea de que existe una cosa llamada el espíritu del concilio viene de la época del pontificado de paulo sexto es decir que el concilio tiene su letra lo que dicen los documentos los decretos las declaraciones y las constituciones pero que el verdadero concilio no quedó escrito esa es la idea del del espíritu del concilio que el verdadero concilio no quedó escrito y que por consiguiente hay que hacerle una especie de hermenéutica perpetua al concilio para leer entre líneas lo que quería entonces si el concilio dijo por ejemplo expresamente sobre el aprecio al latín si eso es lo que dice la letra pero el espíritu del concilio era que canceláramos el latín de donde saca usted eso esa guerra del lado llamémoslo así de la izquierda la tuvo que enfrentar pablo sexto porque estoy contando esto porque en medio de ese combate él escribe su documento su carta una carta apostólica la alegría cristiana y desde la época de pablo sexto no tenía tanta relevancia la alegría hasta llegar a evangelio y gaudium del papa francisco que es la alegría la alegría según el papa francisco no es una simple actitud positiva tengamos por favor una actitud positiva la alegría cristiana según el papa francisco no es buena vibra la alegría cristiana no es simplemente una especie de autosugestión la alegría cristiana es la certeza de la victoria de jesucristo la alegría cristiana es tomar en serio la pascua del señor saber que pertenecemos al pueblo redimido el pueblo amado el pueblo victorioso en el nombre del señor esa es la alegría cristiana por eso la alegría cristiana es indestructible les decía cristo a los apóstoles entonces les daré una alegría perfecta para que su alegría sea perfecta esa alegría perfecta es la alegría que brota de que es la alegría que brota de la certeza de la victoria en cristo como decía san pablo nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas nosotros somos hijos del día nosotros caminamos en la luz bueno entonces me parecía importante que hiciéramos este recorrido de estas palabras que han sido tan tan centrales en el en magisterio del papa francisco repito no somos ningunos ingenuos no tenemos los ojos vendados nos damos cuenta de que hay limitaciones pero es que te pones a mirar y todo pontificado tiene también sus limitaciones eso es real la historia dirá que queda de positivo y de negativo de cada pontificado a nosotros nos corresponde me parece como hijos fieles de la iglesia nos corresponde la oración permanente por nuestro papa en este caso francisco y nos corresponde recoger enseñanza quiero terminar con la biblia quiero terminar recordando junto con ustedes para mi los tres textos que resumen el espíritu de la auténtica sinodalidad mateo 5 de 1 a 12 que son las bienaventuranzas romanos 12 texto absolutamente precioso de lo que significa vivir en comunidad y avanzar en comunidad y filipenses 2 que vuelve nuestra mirada hacia cristo en su pasión o sea los temas que hemos tocado en nuestro retiro sé que son textos perfectamente conocidos pero porque no hacerlo resonar en este momento en nuestra asamblea para terminar el retiro cuando jesús vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a dios bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de dios bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados serán ustedes cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes para mí dominico es muy difícil leer las bienaventuranzas sin que se me vaya formando en la mente la imagen de San Francisco un hombre que hizo de este Mateo 5 hizo su espejo y parece que de tanto mirarse en ese espejo llegó a volverlo vida leo un fragmento de Romanos 12 porque realmente todo el capítulo es tan útil leo a partir del versículo 6 bueno pero antes no nos saltemos Romanos 12 2 no vivan ya según los criterios del tiempo presente lo que tantas veces ha denunciado el Papa Francisco cuidado con la mundanización no vivan ya dice San Pablo Romanos 12 2 no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato lo que es perfecto versículo 6 Dios nos ha dado diferentes dones según lo que él quiso dar a cada uno por lo tanto si Dios nos ha dado el don de profecía hablemos según la fe que tenemos si nos ha dado el don de servir a otros sirvamos los bien el que haya recibido el don de enseñar que se dedique a la enseñanza el que haya recibido el don de animar a otros que se dedique a animarlos el que da hágalo con sencillez el que ocupa un puesto de responsabilidad desempeñe su cargo con todo cuidado el que ayuda a los necesitados hágalo con alegría amense sinceramente unos a otros aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno amense como hermanos los unos a los otros dándose preferencia y respetándose mutuamente esfuércense no sean perezosos y sirvan al señor con corazón ferviente vivan alegres por la esperanza que tienen soporten con valor los sufrimientos no dejen nunca de orar hagan suyas las necesidades del pueblo santo reciban bien a quienes los visitan bendigan a quienes los persiguen bendíganlos y no los maldigan alegrense con los que están alegres y lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros no sean orgullosos pónganse al nivel de los humildes no presuman de sabios uno lee esto y uno dice no pues San Pablo era franciscano evidentemente San Pablo era franciscano filipenses 2 filipenses 2 del 5 al 11 tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús la manera de pensar otra traducción dice tengan entre ustedes los mismos sentimientos dice tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús el cual entonces ahora ese es el cántico de filipenses yo les leo esta traducción aunque existía con el mismo ser de Dios no se aferró a su igualdad con él sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte hasta la muerte en la cruz por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas doblen todos las rodillas en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria a Dios Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Gracias.